Vamos con Juan Muzi, quien responde como cada viernes a las dudas financieras que ustedes nos envían. Si Banco presenta Mercados en perspectiva Bueno, sin duda la pregunta que más se hacen hoy o nos han hecho en nuestro Twitter, que de hecho los invitamos a seguir haciéndolo en arroba 6 Somos a Muzi, es ¿qué le pasó al peso esta semana? Una semana en la que prácticamente empezamos sobre niveles de 18-20 y terminamos sobre niveles de 18-55, 18-57, incluso por momentos en el día se acercó a 18-60. ¿Qué pasó? Yo les diría en primer lugar que no es un tema de nuevo del peso, no es un tema local o no se debe a razones por las que el peso se está debilitando porque algo esté mal estructuralmente, fundamentalmente en México. Más bien tiene que ver con un fortalecimiento del dólar prácticamente frente a todas las monedas. El dólar se fortaleció esta semana, por ejemplo, contra el euro, llegó a cotizarse incluso niveles de 1.16, viene de 1.20 y básicamente este fortalecimiento se atribuye a que es muy probable que en diciembre la FED suba tasas. La Reserva Federal, que prácticamente se descartaba que lo pudiera hacer, ya hoy suena cada vez más que sí lo va a hacer, que lo va a hacer en diciembre. Diversos miembros de la Reserva Federal se han pronunciado a favor de sí hacer este movimiento y algo que también ha impactado es el hecho de que parece que sí le van a aprobar su reforma fiscal al presidente Trump. Si le aprueban esta reforma fiscal, entre otras cosas, lo que provocaría sería una repatriación masiva de capitales, entonces también mucho dinero que hoy está afuera de Estados Unidos estaría regresando y por lo tanto esto estaría de nuevo apreciando al dólar y debilitando a las demás divisas en las que se encontraban este dinero. Hoy, sin embargo, ayudó un poco que el dato del empleo que salió en Estados Unidos no fue tan bueno, salió un dato negativo en lugar de creación de empleos positivos, salió un dato negativo por los temas de los fenómenos climatológicos, fundamentalmente los huracanes que impactaron duro Florida y Texas y eso ayudó a que se relajara un poco el tipo de cambio porque si no, francamente, iba enfilado a incluso cotizar por arriba de 18.60. Insisto, creo que no nos debemos de preocupar, creo que debemos de ver las noticias como son y analizar el porqué de las cosas y de nuevo insisto, este no es un tema del peso debilitándose, es un tema del dólar que se ha fortalecido contra todas las monedas. Muchas gracias y muy buenas noches. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11-00-1586 y vía Twitter, arroba si somos a Musi.